Bienvenidos a un programa más de Buena Salud, gracias a todos los televidentes que se encuentran en la sintonía por la señal de Saracay Televisión y también a quienes ya lo están haciendo en las diferentes plataformas digitales, pueden conectarse a arroba Buena Salud S en Instagram y Saracay Televisión Canal 5 en Facebook para que también puedan ver la transmisión en vivo y puedan degustar de la información que vamos a compartir en esta mañana. Antes de eso quiero recomendarles que gracias a camisería inglesa vestimos el día de hoy, y ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES y el teléfono es 099-083-6326 y en redes sociales lo encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Moda y estilo lo tiene Camisería Inglesa, así que visiten esta importante tienda que está en nuestra provincia. En nuestro programa de hoy nos visita nuestra querida Magíster Glenda Guerrero, ella es fisioterapeuta. El tema que vamos a tratar en esta mañana es prescripción de la actividad física. Bienvenido Glenda, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días Gabriel, buenos días amigos, muchas gracias por la invitación. Este día es importante para poder comunicar salud. Así es, y hablar de la actividad física, más que todo la prescripción, porque cuando uno va al médico, siempre el médico también nos da ciertas recomendaciones, cierta información importante que tenemos que seguir cuando vamos a casa. Ahora, cuando llegan al área de fisioterapia, ¿cómo es esto? ¿Cómo se lo debe manejar? Hoy en día, en el auge de realizar actividad física, pues ya no se espera esas recomendaciones de los médicos, porque antes nos decían, vaya a caminar, vaya a correr, pues si usted va a su médico y le dice eso, ahí no es. Realmente ahora se debe realizar una prescripción de actividad física que lo realiza el médico deportólogo, el médico oficiatra, los médicos, en fin, a esto, hacen una valoración, una evaluación que realmente va a permitir que nosotros tengamos objetivos claros de acuerdo a la actividad que vamos a realizar. Y esto, en conformación del equipo multidisciplinario, con el fisioterapeuta deportivo, con el nutricionista deportivo, podrán realizar y cumplir sus objetivos. Y eso es importante, ¿no? Que siempre vaya de la mano con el equipo multidisciplinario, porque no solamente es lo que puede recomendarse, sino que en un momento en que ustedes ya están tratando a un paciente, por mínima situación que ellos tengan, pues ya es un tratamiento a seguir y probablemente tienen que ellos cumplir con una guía que ustedes como fisioterapeutas también van a darles para que ellos puedan responder bien al tratamiento. Así es, Gabriel, con el fin de que se realice la práctica de la actividad física de forma segura en cualquiera de los ámbitos, porque los objetivos se van a poner de acuerdo a nuestra necesidad. Depende si tenemos una lesión y necesitamos realizar la actividad física para recuperarnos o, de lo contrario, si somos personas que mantenemos una enfermedad crónico-metabólica que generalmente están ligadas al sedentarismo, necesitamos hacer la actividad física como medicamento. Pero para que la actividad física sea medicamento, requiere de que sea bien dosificada, de que tenga una periodización. ¿Quiénes serían, qué deben hacer esto? Digamos que tenemos personas que tienen diferentes o padecen diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, un paciente que tiene diabetes, digamos que una mujer en estado de gestación también, que a veces probablemente le da esta diabetes gestacional, y una persona que tiene la hipertensión, que pueden ser personas jóvenes como personas adultas. ¿Cómo es esto? El manejo de la prescripción. Sí, aquí quiero resaltar algo muy importante que es acerca de las especialidades y de las subespecialidades dentro de salud, que hoy en día se resalta muchísimo. Dentro de cada tratamiento es necesario que exista un médico o un fisioterapeuta o un nutricionista, como dije antes, todo el equipo multidisciplinario debe tener especialidades o subespecialidades de acuerdo a nuestra necesidad. No es lo mismo que un médico general que conoce de todo un poco a un médico que se especializó en el deporte y exclusivamente en el tipo de deporte o en el tipo de articulación de nosotros. Entonces, de igual forma, al tratar una enfermedad crónico-metabólica o al tratar el embarazo para realizar actividad física dentro del embarazo, es diferente. Entonces, yo sí recomiendo que cuando visitemos un especialista o cuando decidamos realizar una práctica o necesitemos realizarla, vayamos a un profesional que tenga la especialidad o una subespecialidad en el tema. Hoy en día se conoce mucho más acerca, por ejemplo, nosotros los fisioterapeutas, también somos fisioterapeutas, pero también tenemos especialidades dentro de la salud. Existe el fisioterapéutica, que se trata de la parte pélvica, de la parte urogenital, el fisioterapeuta deportivo, yo soy ergónoma, por ejemplo, y cada rama de la medicina también está dentro de la fisioterapia. Entonces, sí recomiendo yo que se realice con un especialista y si es subespecialista, mucho mejor. Aquí en Santo Domingo hay muchas personas que me suelen consultar, pero tengo un problema en el hombro, llevo muchos años y ya fui al médico, ya fui al traumatólogo. Ya no existen solo médicos traumatólogos. Hoy en día tenemos a la mano profesionales que cada día se preparan más para brindarnos una mejor atención. Y dentro de esto está, por ejemplo, el médico traumatólogo especialista en hombro, el médico traumatólogo especialista en tobillo y así alrededor de todas las especialidades dentro de salud. Así que esa es mi principal recomendación, que siempre busquemos a alguien que esté preparándose constantemente porque la salud es así. Esto de las subespecialidades cumple un factor bastante interesante y qué bien que usted lo recalca aquí, porque es verdad, a veces, tal vez, como todo el mundo puede saber, tal vez, de manera general, por conocimientos generales debe saber tal o cual cosa, pero si uno se enfoca tal vez en algo y se especializa en esa rama, es como que nosotros vamos a llegar al punto. O sea, aquí, hace un rato decía aquí que en el dedo meñique a un compañero le tuvo un esguince. Tal vez en esa parte también existe alguien que se especialice en pie, en esta zona del cuerpo. Y hablaron nosotros al momento de que tengamos que tener una mejor prescripción, va a responder, obviamente, al tratamiento como tal. Las personas que tienen todos estos problemas o estos antecedentes de salud, ¿es recomendable que siempre vayan primero por la parte, o sea, primero el médico y el médico es quien deriva? Va direccionando. Direcciona en ese momento, en este caso, lo que estamos hablando ahorita de física. Yo considero que todos los profesionales de la salud que son responsables, pues podemos guiar a las personas donde deben realmente acudir, porque nosotros conocemos de cómo se maneja el sistema de salud y lo más recomendable de acuerdo a la persona, porque los objetivos que nos ponemos dentro de la actividad física deben ser bien establecidos de acuerdo a las características personales. Aquello que buscamos, aquello, como decía, las personas que tienen enfermedades crónico-metabólicas, pues realmente están ligadas al sedentarismo y necesitan realizar actividad física, pero esta debe ser dosificada y para poder dosificarla necesito hacer exámenes y realizar test que me digan en qué estado se encuentra esa persona, si tiene riesgo cardiovascular y así poder poner los objetivos y decir ese es el tipo de ejercicio que vamos a hacer, ese es el peso que vamos a subir. Cuando vamos al gimnasio generalmente, tú puedes levantar 50 kilos solo mirando, pero no es así, para poder decir y dosificar el peso también existen ciertas pruebas y ciertos test que se deben realizar. Al regresar de la pausa justamente vamos a hablar de esa dosificación que usted nos está comentando, Glenda, para que podamos conocer un poco cuándo hay que hacerlo, porque no a veces, como dice uno, uno a veces por hacer cosas extremas puede ocasionar otros problemas o a veces nos creemos muy fuertes y sin embargo tal vez no es lo correcto porque obviamente no hemos tenido esa valoración inicial para nosotros seguir cuál oye tratamiento. Regresamos después a esta pequeña pausa, no le cambie y si usted tiene preguntas, pues escríbanos al WhatsApp al 0988-300-121. Regresamos después a esta pequeña pausa. Y seguimos con Glenda Guerrero hablando de la prescripción de la actividad física en nuestro programa de hoy. Así que Glenda, nos gustaría que nos comentes un poco sobre cómo es esto de la dosificación que las personas deben tener al momento de llevar los tratamientos que ustedes recomiendan, en este caso por la actividad. El tema de la dosificación requiere, como había dicho, de una evaluación porque depende de las características personales, de cuál es el objetivo que yo voy a conseguir después de cuando empiece a realizar la actividad física. ¿Para qué? Si voy a realizarla para una lesión, si voy a recuperar una lesión, para recuperarme en una enfermedad crónica metabólica, para ponerme más guapo, para realizar ejercicio y quiero aumentar masa muscular, disminuir grasa. Entonces, depende de nuestros objetivos. Por eso es importante asistir a una valoración para conocer a la persona integralmente. cuáles son sus deseos, cuál es su motivación y cuáles son sus condiciones físicas. Y depende de esto, vamos nosotros a planificar el entrenamiento de una persona. Ese entrenamiento, como dije, debe ser guiado para que sea de una forma responsable y segura. Hay mucha gente que vive en el gimnasio o vive realizando actividad física y también está lesionada. Está siempre enferma, está siempre con lesiones, lesiones de ligamento. Pero generalmente ese tipo de personas no asisten regularmente a hacer su actividad física. Son personas que realizan solo los fines de semana o pacientes que no asisten todo su tratamiento, asisten tres días, dos días, luego dejan de asistir. Y aquí cabe recalcar una recomendación muy importante respecto a la actividad física que hay que ser muy disciplinados al realizarla en cualquiera de los aspectos, en salud, solo en ejercicio. Entonces, hay que ser muy disciplinados y muy responsables al momento de hacerlo. Al realizar esta actividad física y, como comentas, Lenda, ser disciplinado. Por ejemplo, a veces creemos que por realizar mucha actividad, por estar mucho más tiempo haciendo un tipo de ejercicio, creemos que vamos a estar gozando de mejor salud o tal vez vamos a tener mucha más masa muscular, dependiendo de lo que estemos realizando. Ustedes, cuando hacen esta valoración previa, que en este caso ustedes van a decir, eso es lo que tienes que hacer, no necesariamente tiene que ser un cierto tiempo, un largo tiempo de actividad física, sino esto va de acuerdo tal vez a lo que requiera en ese momento la persona. Sí, debido a que necesitamos planificar de acuerdo a lo que vamos consiguiendo. Si yo me lesioné el tobillo y necesito recuperar mi lesión, pues voy a realizar en un cierto tiempo el tratamiento y los ejercicios adecuados para estar en óptimas condiciones, pero luego para mantenerme y mejorar al realizar la actividad física, va a cambiar el tipo de ejercicio que voy a realizar. Ya no va a ser enfocado en la recuperación de los ligamentos, de los músculos, de todo lo que conforman esta articulación, sino ya va a estar enfocado en mejorarlo, en fortalecerlo. Entonces va a cambiar el tipo de dosificación del ejercicio. ¿Este fortalecimiento solamente va enfocado a actividad sin ayuda farmacológica o tiene que, de pronto tal vez ustedes recomiendan tomar analgésicos, cosas que necesiten en ese momento, o probablemente tal vez el médico de cabecera también que esté llevando un control de ello? Eso debe ser a la par, ¿no? Porque si yo soy una persona que tiene una enfermedad y debo controlar esa enfermedad, pues debo también llevar a la par el medicamento y la actividad física. Y depende mucho del tipo de lesión que tengamos, el tipo de enfermedad. Y si soy una persona que no tiene ningún tipo de enfermedad crónico-metabólica, si soy una persona que no ha tenido una lesión y voy a hacer actividad física porque quiero mejorar mi rendimiento, pues entonces podemos tomar la suplementación deportiva que también es dosificada. No se trata solo de ir a tomar proteína de cualquier tipo o en varias cantidades, ¿no? Eso también es dosificado. El hacer la actividad física y el tener suplementación deportiva con el fin de mejorar mi rendimiento, mi masa muscular, también debe ir dosificado por el nutricionista deportivo, aquel que nos va a guiar de acuerdo a nuestras condiciones, cuánto podemos tomar, en qué horarios, como digo, de acuerdo a nuestras características personales. Y sobre todo también cuando ya las personas están como que terminando su tratamiento y empiezan nuevamente como que a involucrarse en el mundo deportivo porque una cosa también es la actividad física en pro al tratamiento terapéutico y otra es la actividad física ya deportiva, ¿no? Así es. Lo ideal luego de una recuperación es mantener y mejorar para no caer en la misma lesión porque cuando nos recuperamos de una lesión y no completamos el tratamiento, pues vamos a volvernos a lesionar allí mismo y peor. Entonces lo ideal es que luego del tratamiento pues vayamos fortaleciendo y mejorando nuestra actividad deportiva. Tal vez me lesioné porque no estaba usando el calzado adecuado, porque no estaba realizándolo en una técnica adecuada, no tenía un buen gesto deportivo. Entonces hay que analizar por qué me lesioné, qué sucedió allí y luego de esto pues tratar de mejorar. Así es. De verdad que este tema que hemos tratado en esta mañana es bastante interesante como todos los temas que vemos en Buena Salud, pero sin embargo siempre con los especialistas. En este caso yo siempre digo, hablar con las personas involucradas o que saben del tema es realmente lo que nos puede a nosotros probablemente despejar de muchas dudas. Tal vez mucha gente se hace preguntas, pues aquí contestamos todas sus respuestas y hablando ya del tema. Mi querida Glenda, si nos puedes indicar qué estás haciendo, dónde está su consulta, cómo la pueden contactar para las personas que están viendo el programa y probablemente de pronto tengan adultos mayores en casa, tengan probablemente los problemas que todos podemos tener, el sedentarismo que es lo primero que siempre tenemos, que a veces no hacemos actividad física porque estamos tan ocupados, pero sin embargo siempre es importante que vayamos a un fisioterapeuta. Sí, siempre es importante un profesional responsable que pueda guiarles en la forma en la que ustedes pueden tratarse. Mi número de teléfono está en pantalla y yo quiero aprovechar para invitarles a un seminario deportivo que estamos organizando. Nuestro equipo está realizando el segundo seminario de salud deportiva, donde vamos a tener dos ponentes muy buenos, dos ponentes que están preparándose constantemente. Tenemos un fisioterapeuta cursando un doctorado en actividad física y tenemos un nutricionista deportivo que nos va a hablar justo de aquello que les mencionaba de la suplementación deportiva. Entonces les invito a que puedan inscribirse a mi número de teléfono a este seminario de salud deportiva. Así es, y aparece en pantalla. Así que las personas que deseemos estar en esa parte deportiva, pues es importante que nos pongamos ya las pilas también. A veces dejamos a un lado la actividad física, pero sí es importante que lo hagamos porque eso nos ayuda a tener buena salud. Así es. Gracias, Lenita, por estar con nosotros en nuestro programa. Esperamos tenerte una porción. A ustedes, con mucho gusto. Y a los televidentes que están viendo el programa, quiero decirles que nos pueden seguir también en las diferentes plataformas digitales. Estamos arroba Buena Salud, ese en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. En YouTube nos ven como Saracay TV. Y si ustedes desean vernos online, pueden digitar www.saracaytv.com. Así que nos pueden ver en diferentes plataformas en diferentes partes del país y del mundo. Así que este programa no se lo pueden perder. Y escribirnos para cualquier duda o sugerencia al número de contacto al 0988-300-121. Y antes de irnos, quiero recomendarles que visiten Camisería Inglesa, que gracias a ellos estamos vistiendo el día de hoy. Ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. Y el teléfono es en 099-083-6326. Y en Instagram los encuentran como Camisería Inglesa SD. Y en Facebook, Camisería Inglesa Santo Domingo. Así que visiten a Camisería Inglesa. Y nos despedimos. Los dejo con la mejor compañía, con la señal de Saracay Televisión.